Buenas, nuevo vídeo para el canal de Judgement Lo dejamos aquí, que teníamos que ir a hablar con Kaito Después de espiar a su Ex compañero, digamos He hecho algunas misiones Estas de amistad, para Para ver que pasaba Y nada, te haces amiguito de gente Y te ayudan, y bla bla bla, pero ya lo veréis A ver ¡Kaito! Y nada, ¿no? ¿Qué pasa? O sea que no echaron recién una trampa, ¿eh? Vale. Hemos reformado el cabrito. Vale. Vale. Bueno, a ver dónde hay que ir. Ay. Enmascarados. Enmascarados. Vale. 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 perfecto me gusta ser amigo de estas madre mía que lejos pues ya estamos aquí persecución madre mía vaya pues aquí no hay nada tete 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 Pues ya estamos aquí ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? ¡Oh! ¿No? 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 Pues nos vamos de aquí. Pronto eso. Ahí. Vale. Venga, va. Que vais a pillar todos ahora. Venga. No. 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 ¿No? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo, eh! ¡Venga! ¿Que vas apillar, Cuervo? Pensaba que podría coger el banco Venga, al suelo ¿Y el dinero? ¿Tando gusto? Ah... ¡Venga! Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el like y suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Chao, chao!